Si amigos, hoy es Día de Juego Día de Juego Esta es toda la situación que tenemos al llegar al estadio Esto es toda una comunidad, toda una región que apoya a los Blue Jays Y esto es como se ve el estadio cuando vas entrando Así es como vamos entrando al estadio Pero esta es la situación que tenemos ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, espero que hayan gustado este juego tanto como yo, este es el último de la temporada que tenemos, entonces nos vemos en la siguiente y no dejen de asistir al estadio los Blue Jays ¡Bye!